Música Amigas y amigos les saluda Mario Giacomelli Bienvenidos a esta edición número 132 de Buen Cine Un programa que llega a todos ustedes gracias al patrocinio de Tigo Empezamos de inmediato con los comentarios de esta semana Unos muñecos que amenizaron un show de televisión en los años 90 Están siendo eliminados uno por uno Melissa McCarthy investiga el caso en ¿Quién mató a los Puppets? Cuidado, estos no son los Muppets sino los Puppets Aunque existen evidentes similitudes entre ambos La película en cuestión no es un inocente entretenimiento familiar Sino una irreverente comedia para adultos Llevada a cabo con actitud transgresora Como no se veía desde que Peter Jackson dirigió Meet the Feebles Estamos en un mundo alternativo donde los muñecos de peluche Conviven con los seres humanos Pero son tratados como ciudadanos de segunda clase En una transparente alegoría de la discriminación racial El Puppet Phil Phillips es un detective privado Que colabora con una mujer policía Melissa McCarthy En la investigación de una serie de asesinatos El misterio es una excusa para rendir un homenaje irónico Y a la vez una sátira grosera A toda la historia del llamado cine negro Con burlas a títulos que van desde El sueño eterno hasta Bajos instintos La diversión consiste en observar a los muñecos En situaciones cada vez más atrevidas de sexo y violencia Fumando, tomando alcohol y usando lenguajes oés Al rato la vulgaridad gratuita deja de chocar Y las obscenidades que marcan cada diálogo se tornan repetitivas En fin, la farsa no es brillante Pero entretiene Detrás de las cámaras está Brian Henson Hijo del creador de los Muppets originales Jim Henson Este conoce bien el material Y sabe cómo ridiculizarlo Generando mucha risa Y por lo menos un par de sonoras carcajadas Seis para quien mató a los puppets El departamento de animación de los estudios Warner Lanza una nueva comedia familiar Que debería hacer el deleite De adultos y niños por igual Pie pequeño En lo más alto del monte Himalaya Lejos de ojos humanos Viven los Yetis Grandes criaturas peludas Que integran una sociedad primitiva pero pacífica Según sus creencias Los hombres no existen Ellos son una simple superstición Cuando el joven Migo tiene un contacto cercano Con un llamado pie pequeño Nadie le cree Al contrario Debido a su insistencia Lo echan de la tribu Entonces Migo emprende un largo viaje Para comprobar la verdad A partir de una premisa bonita Que esboza una clara metáfora De la segregación racial Se desarrolla una irresistible comedia de aventuras Puntuada por interludios musicales Donde reina el optimismo Y la alegría es contagiosa Algunos giros Se dejan pronosticar con facilidad Y el desenlace conciliatorio Es un poco forzado Mas ello No afecta la esencia De una producción Concebida con inteligencia Y elaborada con sensibilidad Y creatividad artística Y no únicamente como una excusa Para vender juguetes El humor es fino Y siempre agradable Hasta un chiste de papel higiénico Es contado con buen gusto Es espectacular la presentación gráfica Así como la fluidez En los movimientos de los personajes La técnica en general Se ubica en el nivel más alto De la moderna animación digital Es una gozada de película Una seria competidora Para los premios Oscar No solo al mejor largometraje animado Sino también a la mejor canción Gracias a un hermoso tema Interpretado en inglés Por Zendaya Un rotundo 8 para Pie Pequeño El maestro afroamericano Spike Lee Vuelve a los mejores niveles De su carrera Con El infiltrado del clan Un drama policiaco Basado en una increíble historia verídica John David Washington Hijo de Denzel Washington Interpreta a un joven llamado Ron Stallworth En 1972 Ron se convierte en el primer policía afroamericano En un pueblito conservador de Colorado Casi por accidente Él entra en contacto con la organización racista Ku Klux Klan Y termina infiltrándose en ella Llegando incluso a conocer a su máximo líder Un colega blanco Adam Driver Sustituye a Ron En las reuniones con miembros de la sociedad secreta El personaje de este segundo agente encubierto Obligado a confrontarse por primera vez Con sus propios orígenes judíos Es uno de los muchos elementos de interés Que enriquecen el infiltrado del clan En primer lugar la obra representa un vehemente alegato De reivindicación negra Un grito de protesta Que Spike Lee lanza con firmeza A partir de un tremendo prólogo con Alec Baldwin Y luego desarrolla con claridad En secuencias inspiradas Como el discurso de un activista Que se enlaza directamente con Malcom X O el emotivo monólogo de Harry Belafonte Alternando con imágenes escalofriantes De euforia xenofóbica Aquí el autor acusa sin tapujos A David Griffith Y el nacimiento de una nación Por revivir al nefasto clan Y legitimizar el odio y el fanatismo A través del cine Como epílogo Algunas tomas documentales del presente Reiteran algo que ya había quedado claro La triste vigencia del argumento En todo caso el resultado es contundente Una pieza imprescindible de cine contemporáneo Valiente y comprometida Máxima calificación Diez El aclamado cineasta iraní Asgar Farhadi Dirige a Penélope Cruz Javier Bardem Y Ricardo Darín En un drama de misterio rodado en España Todos lo saben Hola pa Estamos cerca Penélope Cruz es Laura Mujer española con 16 años De vivir en Argentina Quien regresa a su país natal Para asistir al matrimonio de su hermana La acompañan sus dos hijos Mientras que su esposo quedó en Buenos Aires Entre los invitados a la boda Está Paco Javier Bardem Antiguo amor juvenil de Laura Después de la ceremonia Ocurre una tragedia Que marca la vida de todos El inicio de la película es magistral Asgar Farhadi ratifica su aguda sensibilidad Como observador del comportamiento humano Con la complicidad de una fotografía hermosa Y un elenco en gran forma Este es el mejor desempeño de Penélope Cruz en años El autor elabora una atenta descripción De ambientes y personajes Luego rompe bruscamente el equilibrio narrativo Y desarrolla un thriller de suspenso cautivante y angustioso Basado en sentimientos de culpa Desconfianza y miedo La intriga tiene su clímax a la mitad Con la llegada en escena de Ricardo Darín Más adelante asume connotaciones melodramáticas convencionales Que en manos de otro cineasta pudieron degenerar en la cursilería Eso nunca sucede Y es una cuestión de estilo A pesar de un final poco satisfactorio Que explica demasiado o demasiado poco Sobre la resolución del enigma Todos lo saben Es un sólido trabajo de introspección psicológica Revela lados oscuros de la psique Secretos ocultos y conflictos sin resolver Que persisten detrás de las apariencias Acechando la comunidad La familia La pareja El individuo Un 8 para todos lo saben Estrenada en 1989 Haz lo correcto Do the right thing Es una incendiaria obra de denuncia social Escrita y dirigida con actitud militante Por el polémico cineasta afroamericano Spike Lee Inspirada en un suceso verídico Se desarrolla a lo largo de un solo día En un sector popular del barrio de Brooklyn, Nueva York En la calle se entrelazan las vivencias de muchos personajes En su mayoría negros Incluyendo Mookie Encarnado por el mismo Spike Lee Un joven quien trabaja repartiendo pizzas Para el restaurante italiano de sal Danny Aiello Es una jornada larga y particularmente calurosa Dominada por una palpable tensión racial Destinada a culminar con una tragedia El explosivo desenlace puede ser interpretado Como una incitación a la violencia Ahí radica gran parte de la controversia Que sigue generando esta película Supuestamente subversiva En realidad, más que un panfleto revolucionario Es una radiografía precisa De la cosmopolita sociedad estadounidense Esta es retratada como una bomba de tiempo Colorida e inestable Lista para estallar en cualquier momento A partir de los créditos iniciales Acompañados por el tema Fight the Power Lucha contra el poder De Public Enemy La cinta se desarrolla al compás De una arrolladora banda sonora De rap y hip hop Rítmica y pulsante Haz lo correcto Es un título esencial En el espacio de teleserie de culto Que patrocina Tigo One TV Quiero señalar la que es posiblemente Mi serie favorita de todos los tiempos Una de las producciones más influyentes En los anales de la pantalla chica La dimensión desconocida Rod Serling Un verdadero genio De la edad de oro de la televisión Creó la serie The Twilight Zone La dimensión desconocida En 1959 Serling vendió a la cadena CBS Una idea simple y revolucionaria Crear un programa con formato de antología Donde cada episodio es un cuento independiente Lo único que todos los episodios tienen en común Es que pertenecen al género fantástico Incorporando diferentes elementos cada vez Misterio, ciencia ficción Suspenso para psicología Magia y sobrenatural Entre otros El mismo Serling aparece en cámara Al principio de cada segmento Realizando una breve presentación Pero él no escribió todos los guiones De la serie Sino un total de 92 Para los demás Se sirvió de la colaboración De escritores ilustres Como Richard Matheson Y Charles Beaumont Que en algunos casos Adaptaron sus propios trabajos Y en otros inventaron historias nuevas Eso marcó la diferencia Aunque los altibajos son inevitables El nivel promedio de calidad es altísimo No hay capítulos insignificantes o aburridos En la dimensión desconocida La fama del espacio creció a través de los años En los ochentas hubo una segunda versión a colores y con relatos originales Buenísima, aunque no tan genial como la primera En su versión clásica 156 episodios A lo largo de 5 gloriosas temporadas La dimensión desconocida dejó Un legado difícil de igualar Influenció profundamente A una cantidad incalculable De espacios Incluyendo los expedientes secretos X Los cuentos de la cripta Lost Black Mirror Y Ricky Morty Déjense cautivar por esta deslumbrante teleserie de culto Ingresen ustedes también a la dimensión desconocida No se arrepentirán Para terminar vamos a echar un vistazo Al futuro inmediato de la cartelera nacional Venom Es el estreno de la semana Los amantes de los superhéroes de los cómics Recuerdan seguramente los orígenes de Venom Era un traje negro que el hombre araña encontró En un lejano planeta durante la saga de las guerras secretas En el año 2007 Esta figura inquietante Apareció en la memorable Spider-Man 3 De Sam Raimi Y ahora tiene su propia película Una producción de alto presupuesto Dirigida por Ruben Fleischer El mismo de Tierra de Zombies Uno de los mayores atractivos de la cinta Es el actor elegido para desempeñar el papel protagónico Se trata del divo inglés Tom Hardy Quien desplegó su desbordante carisma En películas como Bronson Y Mad Max Furia en el camino Entonces disfruten de Venom en su cine favorito Asignen su calificación Y no se pierdan mi comentario En la próxima edición de Buen Cine Espero que hayan disfrutado del programa de esta semana Me despido preguntándoles ¿Qué opinan acerca de la película El infiltrado del clan? ¿Creen ustedes que es una posible competidora Para los premios Oscar del próximo año? Muchas gracias por sus aportes Y hasta la próxima semana Que la pasen de película ¡Suscríbete al canal!